Mi apoyo hoy en el Día del Cáncer a todas las personas que están sufriendo esta terrible enfermedad. Mis mejores deseos para todos y también mi apoyo y mi gratitud a la Asociación de Voluntarios y Voluntarias que combaten y que ayudan a combatir el cáncer por el trabajo tan loable que están haciendo y por la lección que están dando de solidaridad. A todos ellos, mi apoyo y en nombre del Partido Popular nuestra gratitud. Se está produciendo en Melilla, independientemente de la legitimidad moral, que no hubo ninguna en junio para alcanzar el Palacio de la Asamblea, pero como esto estaba cogido entre alfileres, nada más que en un contubernio de intereses particulares, pues se está produciendo un desgobierno. No hay guión, no hay discurso. Esto es sálvese quien pueda. Y se está produciendo un desastre. Los únicos que lo están haciendo bien para sus intereses son los de CPM, el señor Aberchán. Lo están haciendo bien para sus intereses porque ellos se han constituido una especie de mafia. Que están persiguiendo, persiguiendo a todo lo que hubo en la PP, ya sea una mujer, un niño, un anciano, una anciana, les da igual. Van a por ellos. A todo, cualquier labor social que haya hecho el Partido Popular, van a por ellos. Está habiendo persecuciones. Se ha producido el hecho insólito de presentarse aquí a una señora para pedir la baja en el partido, porque le exigían para colocarse que le enseñara la baja del Partido Popular. Están persiguiendo, están asustando. Mire usted, le voy a dar dos o tres detalles. Vayan ustedes al centro de menores. Vean ustedes las colocaciones que están haciendo. Las amenazas que están dando contra los empleados, que además, empleados importantes y buenos que hay ahí arriba, en la empresa, creo que, como se llama, la empresa que lleva el centro de menores, cómo están amenazando, cómo están metiendo gente. Eso es lo que es el pan nuestro de cada día. Aparte del desastre de gestión, que está dando lugar a una pérdida importante de puestos de trabajo y que ya, además, están poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo, que después diré. Entonces, aparte de eso, están haciendo una labor puramente, por parte de la señora Berchan y compañía, puramente mafiosa en ese sentido. Ahí se ha inventado la consejería de distritos, como si esto fuese Barcelona o Madrid. Aquí, la ciudad autónoma tiene, la institución tiene, en distintos distritos, la oficina de atención al público suficiente como para que no se necesite más oficinas de este tipo. Se lo han inventado para controlar, dominar y gestionar a todas las personas de los distritos, cuarto y quinto, para recaudar votos, para, de alguna manera, pastorearlos, para llevarlos unos detrás de otros. Eso es lo que está haciendo el partido de CPM en la Asamblea de Melilla. Y por eso se inventan esos distritos. Les molesta la libertad. Les molesta mucho, les duele la libertad. Por eso, a la asociación ASIS, que está trabajando por los demás desde el año 2009, una labor inmensa desde el punto de vista social, 2.200 personas atendidas en su banco de alimentos, 140 a 150 niños de 6 a 12 años dándoles clases para que mejoren la calidad educativa y para que puedan ser personas dignas cuando sean mayores. Más de 70 personas de adultos que también le dan formación, muchas que no sabían de escribir. Más de 400 personas en el verano trabajando con ellos desde el punto de vista social. 14 puestos de trabajo. ¿Qué daño han hecho? ¿Qué daño han hecho esas personas para que los persigan y los quieran echar de su local? Tienen un local cedido en precario de la ciudad autónoma desde el año 2009. Tienen un programa anual que tiene sobre 190.000 euros desde la ciudad autónoma para hacer una serie de funciones en el año en ese local y los quieren echarle, han dado 15 días para echarlo del local. Y sin embargo, la misma ciudad le tiene dado 192.000 euros para que haga un programa hasta el 31 de diciembre y los quieren echar del local. ¡Qué incongruencia, qué barbaridad! ¿Y por qué los quieren echar del local? ¿Qué molesta si están haciendo una labor buena para Melilla? Es que hacen falta para la oficina de distrito. ¡Mentira! Ahí tiene usted el Tiro Nacional, todos los locales que quieran. ¡Mentira! No le hace falta. Los quieren echar porque hay una señora de aquella que vino en la lista del Partido Popular. Y nada más. Y además celebran la fiesta del Ramadán. Hay rupturas de ayunas, nos invitan a las rupturas de ayunas y eso nos lo perdona Mustafa Brechá. Porque no se pastorea, no lo lleva cogido de a la mano, como él tiene que llevar. Esa es la libertad. Pues esto le han dado 15 días, después de 10 años, trabajando con todas estas personas que se quedarán en la calle sin, además, sin apoyo social de ningún tipo. Porque una señora de ellas, o dos señoras de ellas, ¿entiendes?, son del Partido Popular. Ahí no se ha hecho proselitismo, no se ha hecho política, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. ¿Vale? Pues aquí, esto tendrán que explicarme, esta persecución. Persecución que extienden a ustedes, a los medios de comunicación. A ustedes. Y mire, va siendo hora que aquí ya defendamos la libertad. Que parece mentira que en el año 2019, en Melilla, España, tengamos que defender la libertad. Parece mentira. Y hay que defender la libertad. Y sin estar de acuerdo yo con ustedes, con sus editores, sus empresas privadas, muchas veces, en absoluto, sin embargo, tengo que defender la libertad. Y a ustedes lo van a echar en la calle. Y a ustedes, señores periodistas, ya le han recortado los sueldos en algunos sitios. Y la segunda parte que viene es un error y en la calle. Y ustedes van a, y están jugando con 160 puestos de trabajo. Y les importan tres pimientos. Todo, además, se articula en base a un informe hecho ad hoc, de aquella manera, que se puede tirar a la basura, para justificar no encargarle publicidad a sus medios. Porque no les gusta la línea editorial. No les gusta. No les gusta la libertad. No quieren, quieren que todo sea borreguil. Y hay muchos puestos de trabajo ahora mismo que están bailando. Miren, ni más ni menos que 200 puestos de trabajo en la Academia de Formación de Melilla. Tenían un presupuesto anual de 3 millones de euros para impartir cursos. Y eso es mucha formación, mucho empleo. Y además, a las personas que se forman. Y ya lo han rebajado un tercio, en dos tercios. Lo han quedado en un millón y pico. Y aún así, todavía no lo han sacado en un millón y pico. Y como no salgan una semana o ocho días, ya se pierden también ese dinero. Eso es hacer labor social. Eso es hacer labor social. 200 puestos de trabajo. Eran en total unos 800 alumnos los que podían tener con los tres millones. Ahora ya se les quedan prácticamente unos 300 y tampoco van a poder adquirir formación. Tenemos un servicio de grúa que no existe. Que hay 10 puestos de trabajo en la calle. Tenemos ahora también, se van a cargar el CEPAF. Que es un gran invento para abrir los colegios por la tarde. Para que haya monitores, profesores de deporte, educación física. Para llevar a los niños y dar formación física, abrirlo. Y además también educación, formar a los niños. También se lo quieren cargar, se lo cargan. No lo sacan, lo han quitado. Lo han quitado. Son 51 empleos. No de 100% full time, pero 51 empleos de muchas personas que tienen un complemento importante para vivir ahí. También, tampoco. Ahora se van a cargar, se quieren cargar, 16 empleos en el campo de gol. Y quieren cerrar el campo de gol. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta un parque en aquella zona? Mentira. Mentira. Hay suficientes zonas verdes en Melilla. Hemos hecho tantas zonas verdes en Melilla que no hace falta allí que sea un parque aquello. Para nada. Ya lo es. Porque es verde. Ahí hay vegetación. Hay árboles. Ya lo es. Pero para hacer deporte. Un activo. Un activo de instalaciones de deportes de la ciudad. Que además se hizo, primero, por los deportistas de Melilla. Y, segundo lugar, por si ese turismo tan deseado que queremos traer, que tenga un aliciente más, un aliciente más. No he visto todavía en España que se quiten ningún campo de gol. Al revés. Se crean más campos de gol. Tanto que han tenido que poner límite en alguna zona de España por el agua, si no reciclada como la de aquí. Pero en ninguna. Y, entonces, quieren hacer un referéndum. Mentira. Quieren cargárselo porque está Enrique Borque, que es el que lleva aquello. Que lo lleva una asociación deportiva. Y, como quieren matar también a este señor en medio de comunicación, pues también van a por él en el campo de gol. Entonces, quieren hacer... El señor Aberchán quiere hacer un referéndum para que le diga a la gente qué se hace con aquello. Señor Aberchán, haga usted un referéndum si le parece bien que el presidente de la ciudad cobre 7.000 euros todos los meses. Haga usted ese referéndum. Que eso sí le duele mucho a los ciudadanos que no saben ahí arriba qué es lo que pasa. Haga usted primero ese referéndum. ¿Están los melillenses de acuerdo en que tengamos aquí a un señor que se coló como se coló y que le paguemos 7.000 euros todos los meses? Pues que hagan ese referéndum y después hablamos del campo de gol. Y, por supuesto, ya está bien de mentiras. Vamos a hacer unos apartamentos. No van a hacer nada. El campo de gol está en una zona de defensa nacional y no se puede elevar ni un lápiz. No se puede elevar ni un lápiz. Allí no se puede hacer nada. Están engañando. Ya saben ustedes por qué. Bueno, pues 16 puestos de trabajo también a la calle. También a la calle. Y ya al colmo... O sea, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Y no hablemos de la seguridad privada. Que llevan dándole vuelta al pliego de condiciones. Que ya creo que ha vencido. Que se están jugando en buenos meses usted. El plazo acabó el 30 de septiembre. Hay 160 puestos de trabajo en el aire de la seguridad privada ahora mismo. Porque no sé cómo lo van a armar administrativamente en derecho. Esto es la ciudad autónoma. Ahí hay problema. Un problema gordo. Estos son los limpios. Los que van a regenerar. Los que van a hacer las cosas muy bien. Y no vamos a hablar cómo están contratando. ¿Cómo se suben contratos al perfil de contratantes? A ver cómo se suben los contratos. ¿Qué tiempo están dando para que la gente acuda? ¿Y qué ha pasado en la policía local? Ese edificio se ha restaurado muchas veces. Muchas veces. Es verdad que había que hacer un edificio nuevo de la policía local. Es verdad que no lo hicimos porque tuvimos otras prioridades. Por ejemplo, desde una plantilla de 130 policías locales a subirla a 250. Por ejemplo, a subir todas las categorías de los policías locales de C2 a C1. Que lo hicimos como algo inédito en toda España. Es verdad. Pero hicimos las obras necesarias para que eso por lo menos no se cayera. Una cosa es que un falso techo se caiga un trozo. Y otra cosa es que se caiga el techo. Allí no ha habido un accidente. Una desgracia personal de puro milagro. No hubo alerta para nadie. Están, si ustedes ven la foto, están hasta los archivadores. Están de haber trabajado. Ahí se ha hecho una chapuza fenomenal. Y se ha jugado la vida a algunos funcionarios. A algunos funcionarios. Menos mal que en ese momento no pasaban debajo. Si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Ya está bien de mentiras. Es que se han creado muchísimas empresas, sociedades, últimamente. No han puesto de trabajo. No, sociedades, escrituras, muchas, muchas, en los últimos dos meses se están creando. Se están creando. Es que hay que pagar favores. Es que hay que pagar favores. Todo esto bajo la complacencia, no voy a decir complicidad, bajo la complacencia del PSOE. El gran perdedor de toda esta historia es el PSOE de Melilla. Por dos migajas, por dos migajas, le han dado el poder a señora Brechán. Por dos migajas. Y además mal llevadas. Y además mal llevadas. Y además con comisarios políticos en esas migajas que tienen también, que los tienen los comisarios políticos ahí. La complacencia del PSOE. Entonces, mire usted, ¿a quién le recrimino yo toda esta situación, esta persecución, este plan que ha establecido CPM de hundir a los que no eran de su cuerda y castigarlos? No le he hecho la culpa a Berchán. Yo sé lo que iba a hacer a Berchán y sabía lo que quería. Le he hecho la culpa al PSOE. Que lo admite, lo admite en base a dos migajas. Y en base a, por supuesto, que según los del PSOE de Melilla, ser del PSOE de Melilla, toda la base ideológica profunda que tienen y raciocinio es contra el Partido Popular. Y ya con eso, de ahí no le piden usted más nada de desarrollo social, intelectual y demás, que no van a llegar. Pero sí contra el Partido Popular. Y entonces llegan a este extremo de que le están dando la ciudad al señor Berchán. Le han dado la ciudad al señor. Y el señor Berchán está haciendo esto con la ciudad. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Así que es la complacencia del PSOE. Que han perdido, ¿eh? Que han perdido, ¿eh? Que el poder lo tiene el señor Berchán. Y no le voy a hablar del otro porque el otro está con sus 7.000 euros encantados. Da igual. Pase lo que pase. Cuatro años. Si aguantan cuatro años, me voy y luego de aquí ya se acabó. Y aquí se queda la gente de Melilla. Pues ya estamos. Esto no es incierto. Esto es cierto. Todos los datos que acabo de darle de aquí están. Así que, por favor, vamos a pelear por la libertad. Vamos a pelear por la ciudad, por el futuro. Pero un futuro integrador, no desintegrador. Un futuro que no persiga a la gente. Nosotros jamás hemos perseguido a nadie si era de otro partido. Jamás. Hemos tenido directores provinciales del Partido Socialista que no hemos tocado. Muchos años hemos sabido que gente era activista importante de CPM y han seguido trabajando. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Había activista importante de CPM y político importante. Y nunca jamás dijimos hay que cargarse a este. Nunca. Es otra forma de hacer política. Es la política que te deja dormir bien por las noches. Es la que nosotros hemos hecho. Y un detalle más. Quiero felicitar a todos mis compañeros que estaban inmersos en otra operación de aquellas que hubieron en su día. Que querían acabar con nosotros. No nos han acabado. Aquí estamos. Quiero felicitar a mis compañeros por el último auto de la audiencia provincial de Melilla. Diciendo que, por supuesto, se archivaron todas las imputaciones que hubieron hace años. No sé cuántos años ya, porque esto ya es de mucho tiempo. Quiero felicitarlo a todos ellos y decir que se ha hecho justicia. Que la justicia muchas veces te puedes esperar, te crees que no va a llegar, pero al final llega. Así que enhorabuena a mis compañeros que siento los malos ratos que han pasado ellos y su familia, porque eso no se lo van a quitar nadie. Eso desgraciadamente los malos ratos lo van a seguir teniendo. Pero en fin, hay gente dedicada a hacer el mal. Y hay gente que va por la vida intentando trabajar bien. Bueno, nosotros estamos intentando trabajar bien. Muy bien.